La erradicación de plantaciones de coca es un compromiso del gobierno de Iván Duque para la lucha contra las drogas, señaló la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. De hecho, ha dicho durante un conversatorio en Miami que este combate debe contemplar soluciones de amplio rango. Tanto la erradicación voluntaria como también la que se hace por parte de las fuerzas militares, pero tenemos también que sacar adelante una visión integral del desarrollo rural. La coca le hace daño a Colombia porque nos ha dañado la economía. Otro problema abordado por la vicepresidenta Ramírez fue la crisis de Venezuela y el desborde migratorio hacia su país. En ese marco afirma que los desplazados venezolanos que están llegando a Colombia no representan un aporte inmediato a la economía. Nosotros estamos atendiendo esta tragedia humanitaria sin el cálculo de si nos va a servir dentro de un año o dentro de dos. Sabemos también que eso depende mucho de cuál es el tipo de migración. Si llega gente sin ninguna calificación, gente realmente en condiciones tan precarias como la que está llegando, pues va a ser difícil que tengan la capacidad de aportar al crecimiento y a la dinamización de la economía colombiana. Además de instar a la comunidad internacional a aportar más recursos para estos inmigrantes, la vicepresidenta de Colombia exhortó a la creación de mecanismos de estatus de legalidad en la región. Que tengan permisos de trabajo, nosotros creemos que es totalmente inaceptable dejarlos abandonados a su suerte y condenarlos a estar en la ilegalidad realmente en nuestros países. Hay que darles el reconocimiento, hay que llevarles el registro, porque nosotros sí creemos que es inconveniente que estén, como sucede hoy, buscando en la informalidad el rebusque de qué pueden vivir todos los días. José Pernalete, Voce América, Miami.